Vamos por la playa No vamos a la playa tan contento que va a univerzal para no unir Aparleado Vamos a sentarnos villanos Llega uno apariado Aparleado Si sabes que eso lo recuerdo Vamos por la playa Miren tenemos una sombrilla y toda la vaina ahí adentro Hasta la... Esa sombrilla está pasada de vieja Esa es la que no va a llevar Sillito y toda la vaina Espérate Esa es la que no va a llevar Sillito y toda la vaina Espérate Hola pari a ese Mira ya Yo con tan buen trajebaño Oh si Yo tengo un baño Es el baño Tras el baño Es el baño Que esta feo Ponde adelante Mami Aquí Aquí Para llevar la talla O a venir para el tramo Déjame que vaya yo No, 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 él no tiene Él la tiene Él no tiene ni yo tampoco Entonces él va a andar El cosa Como que se llama El permiso El permiso El permiso El permiso El permiso No, es que para uno manejar con eso Tiene que tener la licencia O uno al lado Entonces Sandra caiga el permiso Tiene el permiso Yo tengo el mío Dile adiós que no nos caiga No, pero yo digo Porque cuando yo tenía Por ejemplo Cuando yo vine a manejar Yo andaba toda turbada Porque aquí hay demasiada Regla En la calle No